ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN COORDINACIÓN CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASEGURARON MÁS DE 260 KILOGRAMOS DE METANFETAMINA, PRECURSORES QUÍMICOS, ARMAMENTO, VEHÍCULOS Y DETUVIERON A UNA PERSONA EN BAJA CALIFORNIA. EL OPERATIVO SE REALIZÓ EL PASADO 24 DE MAYO, COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE INTELIGENCIA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE PERMITIERON LOCALIZAR UN INMUEBLE EN LA LOCALIDAD LOS MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, EL CUAL PRESUNTAMENTE ERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ILÍCITAS. ELEMENTOS DEL EJÉRCITO ASEGURARON EN TOTAL 264.11 KILOGRAMOS DE POSIBLE METANFETAMINA, 108 KILOGRAMOS DE PRECURSORES QUÍMICOS, 20 ARMAS DE FUEGO, 3074 CARTUCHOS DE DIFERENTES CALIBRES, 50 CARGADORES, 2 GRANADAS DE FRAGMENTACIÓN, 5 CHALECOS TÁCTICOS, 10 VEHÍCULOS, UNA MOTOCICLETA Y EL INMUEBLE.